Buenas que tal, hoy voy a hablaros de Serious Sam 4, es una saga bastante extensa, no os dejéis engañar por el número, este no es el cuarto, este debe ser como el quinto, el sexto, porque el primero eran en realidad dos juegos, primer encuentro y segundo encuentro, después está el dos, el tres, luego tienen también DLCs, así que somos juegos de los que parecen, pero bueno, este se llama 4, así que vamos a llamarle Serious Sam 4. Serious Sam es una de las sagas más añejas que hay dentro del mundo del first person shooter, empezó en el 2001, así que tiene nada más que 23 años la saga de Serious Sam, y en teoría la ha estado haciendo el mismo equipo todo este tiempo, en teoría, porque es el mismo estudio que Skroteam, pero no sé realmente si es la misma gente o unos programadores se han ido, han entrado otros nuevos, quizá debería haberme informado, pero bueno, al menos es el mismo estudio, con lo cual se supone que deberían ser fieles a la saga, ¿lo son? Vamos a verlo. Desde luego cambiar no cambia mucho la fórmula, cualquiera que haya jugado anteriores Serious Sam ya sabe lo que se va a encontrar. Y para quien no esté familiarizado con la saga, les voy a resumir de forma rápida las mecánicas de juego. Es una saga que combina escenarios cerrados, laberínticos más clásicos, aunque no en este caso, este juego en concreto no los tiene, títulos anteriores sí los tenían, con escenarios abiertos, arenas, a veces espacios enormes, en los que aparecen hordas y hordas de enemigos, cientos de enemigos de la nada, y nos atacan en oleadas. Es un juego muy exigente a la hora de movernos, de navegar entre los enemigos, tenemos que aprender a esquivarlos, hay algunos más rápidos, otros más lentos, algunos se abalanzan contra nosotros, otros nos lanzan cohetes, y es un auténtico arte el ir esquivando entre ellos, haciendo toda clase de movimientos y cintas para evitar sus ataques mientras les disparamos. Nos encontraremos con una colección de enemigos muy variada, muy diferentes entre sí, que no ocultan su condición de herederos del Doom, y que nos plantean un poco de todo, como solía ser habitual en los juegos clásicos. Enemigos grandes, enemigos pequeños, enemigos que atacan cuerpo a cuerpo, otros que te disparan armas de hitscan, que te disparan misiles, enemigos que atacan en grandes grupos, o enemigos grandes que necesitan muchos disparos para caer. Hay que afrontarlos de distintas maneras, decidir a quién atacas primero o qué arma es mejor para cada enemigo. Es algo típico de los First Personutes clásicos, pero yo creo que en los Series Sam el nivel de exigencia en este sentido está un poco más arriba de lo habitual. Por ejemplo, uno de los enemigos nuevos que incluye esta entrega son unos tíos enormes que te atacan con un mazo de frente vistiendo y de frente no les puedes hacer nada. Tienes que hacer una esquiva en un momento muy concreto justo cuando van a lanzar su ataque y luego dispararles en la espalda rápidamente antes de que se recuperen. Y hay varios enemigos nuevos en esta entrega, como digo están estos tíos, hay también unos zombies de estos que de uno en uno no tienen muchos retos, pero que en grupos, en grandes grupos pueden complicarte las cosas y sobre todo cuando atacan combinados con otros tipos de enemigos. Hay vampiros, sí vampiros, ya sé que es un juego sobre una presunta invasión alienígena que pintan vampiros en una invasión alienígena. Es la película esta de plan 9 del espacio exterior. Es Serious Sam y a Serious Sam no hay que buscarle la lógica. Una de las características que han tenido siempre sus enemigos es que son muy caricaturizados y muy disparatados. Pero lo importante es que nos plantean, cada uno nos plantea un tipo de combate distinto y eso nos mantiene siempre muy activos, moviéndonos, tomando decisiones y crea unos combates muy interesantes. Respecto a las armas, pues igual, como cualquier juego clásico tenemos toda una colección de armas que van desde las ametralladoras y escopetas, pasando por los lanzacohetes, armas de rayos, etc. Lo habitual dentro del género. Este título además nos permitirá llevar armas a dos manos y nos permitirá desbloquear habilidades. También tiene secretos, algo que no puede faltar en los juegos clásicos y algunos easter eggs curiosos. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho en la descripción de su jugabilidad porque como digo, ya es la quinta entrega por lo menos de la saga. Es una saga que lleva dando vueltas más de 20 años, con lo cual tampoco quiero perder mucho tiempo describiendo unos elementos con los que los seguidores de este canal ya deberían estar todos familiarizados. Básicamente es Serious Sam, sigue siendo Serious Sam. Pero ¿qué lo diferencia de otros Serious Sam? Ahí es donde voy a intentar ahondar. Podemos empezar por los mapas. Los mapas de Serious Sam siempre han sido grandes, abiertos. Recuerdo que el primero de todos, justo al principio, empiezas en el desierto y tienes delante de ti una estructura, un edificio que sea donde te tienes que dirigir. Pero si quieres puedes ir hacia atrás, al desierto, donde aparentemente no hay nada. Y después de recorrer un kilómetro o algo así, o por lo menos en aquellos tiempos se sentía como un kilómetro, encontrabas un pequeño oasis en el desierto. Y ahí creo que había cosas para recoger, de munición y tal. Pero cuando las recogías también aparecían enemigos y se montaba ahí una batalla. Y siempre ha sido un poco así el Serious Sam. Mapas grandes, espacios abiertos, largas distancias. Pero en este caso hay algo que no acaba de funcionar. En este caso los espacios abiertos y las largas distancias por algún motivo funcionan en contra del juego, en lugar de a favor. Los mapas no parecen diseñados para jugar en ellos. No parecen diseñados pensando en por dónde va a ir el jugador, de dónde le van a salir los enemigos, qué camino va a tener que recorrer para llegar hasta el final. Es como si un equipo aparte hubiera diseñado los mapas sin pensar en que eso es para un juego. Eso hace que estos mapas tengan zonas muertas. Hay áreas por las que puedes ir, pero no hay nada ahí. Y piensas, igual si me desvío por aquí encuentro un secreto o algo así. No hay enemigos, no hay secretos, no hay munición. Zonas en las que no hay nada. Pasillos que acaban en una pared. Espacios muy abiertos, quizá demasiado abiertos, que se puede hacer pesado recorrerlos porque no hay nada que hacer en ellos. Y en general un diseño extraño. Como digo, un diseño que no parece haber sido planificado. Como si hubieran cogido un mapa de la realidad y pusieran ahí el juego. Y tiene muchas zonas muertas, caminos que no llevan a ninguna parte, distancias demasiado largas a veces, y da una sensación extraña de que esos mapas no acaban de funcionar. Hay edificios a los que puedes entrar y están vacíos por dentro, que podían haber puesto por lo menos ahí algo de munición o un botiquín, pero no hay nada. Es como si los hubiera hecho otro equipo, como si se los hubiera hecho una inteligencia artificial o algo así. Y crean espacios extraños y poco intuitivos. Otro problema que tienen los mapas es lo fácil que es salirse de ellos. Es extrañísimo yo. O sea, yo no lo voy buscando. Yo no planeo salirme del mapa. Pero en este me he salido media docena de veces fácil. Me refiero a situaciones como ver un objeto junto a una pared y piensas, vale, si me subo al objeto y luego a la pared, probablemente al otro lado habrá un secreto. Lo haces, es un salto fácil, no hay que hacer ninguna virguería. Y en lugar de encontrarte un secreto, al otro lado lo que te encuentras es que te acabas de salir del mapa. Además, una cosa curiosa que tiene es que el salirte del mapa no te hace caer al vacío como ocurre o como ocurría tradicionalmente con los juegos, sino que parece que el motor del juego genera terreno infinito sin interés. Terreno que no tiene nada, o sea, un suelo más o menos liso, con pequeñas ondulaciones, árboles y ya está. Y no vas a encontrar nada ahí. Pero yo, por hacer la prueba, estuve viajando por ahí. Estuve viajando kilómetros y kilómetros a ver si encontraba algo y era rarísimo porque el mapa seguía y seguía y no se acababa nunca. Y yo ingenuamente pensaba, igual hay algo aquí. Igual si recorro diez kilómetros me sacó un trofeo o algo. Y no, no había nada. Pero el juego sigue generando paisaje. Una cosa muy extraña. En general, los mapas me han dejado malas sensaciones. De que no sé quién los ha hecho. Tienen fallos, tienen errores gráficos, tienen varios puntos por los que puedes fácilmente salirte del mapa. Sitios donde piensas que hay un secreto. Si entras, no hay nada dentro. Aparte de eso, tiene fallos gráficos también, sombras que parpadean, zonas que se ven mal. Popping. Popping es este efecto de que te mueves o cambias de dirección y de repente como que ves los objetos aparecer, como que les cuesta medio segundo aparecer. Texturas que tardan también un segundo en cargarse. La fórmula de juego se mantiene. Los enemigos, las armas, las hordas, los espacios abiertos. A simple vista es otro Serious Sam, igual que los juegos anteriores. Pero, y aquí ya entro en un terreno bastante subjetivo. No sabría decir exactamente por qué, pero no me ha enganchado como los anteriores. Yo disfruté muchísimo los dos primeros. El primer encuentro y segundo encuentro. Disfruté también mucho el Serious Sam 3, que de hecho me lo he pasado varias veces. Este, no sabría decir por qué, pero no me acaba de enganchar. Hay algo en el equilibrio del combate de armas, enemigos, puntos de daño. No sabría decir exactamente qué es, pero no me acaba de atrapar. Es algo muy sutil que está ahí. Sensaciones que te transmite. Es curioso porque leyendo críticas por ahí he visto que lo que más se le critica es la historia y no entiendo por qué. O sea, estos juegos nunca han tenido una gran historia. Bueno, de hecho, apenas han tenido historia. Aquí parece que le quieren meter un poquito más de narrativa poniéndote un grupo de personajes con los que hablas por radio y que a veces en algunas misiones incluso te acompañan. Y todo esto rociado de un tipo de humor así muy tonto y eso se le ha criticado. Me llama la atención porque el juego creo que tiene cosas muy criticables, como he citado antes. Pero a mí la historia no me desagradó. Los personajes me resultan simpáticos y el humor que se gasta me hace gracia. También, una vez más, entramos dentro del terreno de los gustos personales de cada uno. Yo soy un tío que cuando pongo en Netflix si veo hay una película de Will Ferrer ya no necesito buscar más. Le doy directamente al play porque yo sé que me va a gustar. Hay gente que lo considera humor imbécil. Pues igual es humor imbécil, pero no sé, a mí me hace gracia. Y en este juego me ha hecho bastante gracia el rollito que llevan. Hacen una parodia de los típicos héroes de acción con humor muy tontorrón, sin enrollarse demasiado, sin intentar contarte una historia muy profunda porque no hace falta. Curiosamente para mí eso funciona que es de las pocas cosas que creo que funcionan en este juego. Luego otras curiosidades que tiene pues puedes conducir vehículos, hay una parte en la que tienes una moto, pero no acaba de ser nada especial. De hecho se siente que los mapas son tan grandes como vacíos porque están diseñados para la moto. Están diseñados para que lo recorras en una moto que va mucho más rápido que cuando vas andando, claro. Entonces te ponen largas distancias, pero tampoco hay nada que hacer en esas distancias. Es seguir la carretera. Y luego también hay un mecha, uno de estos robots gigantes, que es una cosa que se vio ya desde los primeros vídeos y anuncios del juego, que era una cosa que llamaba mucho la atención, pilotar un monstruo de estos. Y la verdad me decepcionó un poco porque cuando lo llevas, eres lento y eres muy grande, lo que te convierte en una diana perfecta. Y tienes cientos de enemigos disparándote a la vez y no se enfrenta al combate a pie, que es un combate muy rápido y muy ágil. Aquí con el mecha el combate se vuelve lento, se vuelve menos interesante a mi modo de ver. Pero que tampoco te deja mucho margen para improvisar o para probar cosas. No sé, no me acabo de alucinar el robot este, la verdad. Luego ya si nos ponemos puntillosos y miramos con lupa el juego, tiene la manía de grabarte en mitad del combate. No entiendo por qué, pero muchas veces me han matado en un combate y al cargar automáticamente partida aparezco en mitad del combate, pero sabes la típica situación en la que te están disparando desde cinco ángulos distintos a la vez y es casi imposible salir de ahí y te van a volver a matar en dos segundos. Y al final lo que tienes que hacer es cargar manualmente no esa partida guardada sino una anterior. No entiendo por qué hace esto el juego, pero lo hace mucho. Y toda la parte final del juego se me hizo un poco coñazo. Es la típica parte, de hecho este fallo también lo tenía el Serious Sam 3 que me gustó mucho, pero la parte final es como simplemente estirar por un pasillo y que te venían millones de enemigos, millones y millones y aquello no se acababa nunca. Pues aquí también empieza para empezar empieza un poco raro. También estás en una batalla en la que hay millones de enemigos, pero tienes que ir a unos sitios a hacer unas cosas concretas pero o no te lo dicen o no está claro. Yo al principio no entendía lo que tenía que hacer y me mataban todo el rato. Y bueno, luego cuando por fin entiendes lo que tienes que hacer es mucho rollo de scripts de que tienes que llegar del punto al punto B sin que te maten y luego tienes el típico enemigo gigante que cuesta mucho rato matarlo y no sé, toda la recta final se me hizo pesada. Y bueno, no quiero decir que todo sea negativo pero me parece claramente inferior a los grandes títulos de la saga como son los dos primeros o el Serious Sam 3. Y sí, a ratos sigue siendo Serious Sam y a ratos es divertido puedes tener tus ratos en los que vuelves a recuperar las viejas sensaciones de este juego y te lo pasas bien. No voy a decir que sea todo un horror, yo me lo he pasado si fuera un horror lo habría dejado a medias como hice con el 2. Así que no es el peor juego que he jugado en mi vida no lo es es un juego que a ratos puede ser divertido pero sí es un Serious Sam mediocre. Sí es un Serious Sam que está claramente por debajo del por lo menos diría de la mitad de los títulos de la saga. Y bueno, aunque más o menos ya lo he dicho todo pero vamos a ir al resumen como suelo hacer siempre. Serious Sam 4 sigue siendo Serious Sam nos vamos a encontrar las mismas cosas que encontramos en los títulos anteriores en términos de armas, enemigos, diseños del escenario, espacios abiertos. Lo que diferencia este título de otros Serious Sam es que parece que ha sido hecho no sé si por el mismo equipo o por otro equipo pero parece que ha sido hecho como por gente que no tuviera experiencia haciendo juegos. está acabado de forma chapucera y estoy hablando de que yo no lo he jugado de salida. El juego lo jugó ya años después cuando ya le han sacado varios parches. El juego tiene bugs, tiene bastantes bugs, el diseño de mapas es muy extraño, muchos espacios abiertos que no conducen a nada, muchas zonas muertas y en general me transmite unas sensaciones que no me acaban de convencer. No me atrapa como me atraparon otros títulos de la saga. Me deja un poco frío en general. Es una de cal y una de arena. La parte negativa realmente no entiendo qué ha pasado ahí. Quién ha diseñado esos mapas, quién le ha dado luz verde a esos bugs. Son cosas que como digo yo no las busco con lupa sino que te saltan a la cara y es muy raro que una compañía que lleva más de 20 años haciendo estos juegos lance un título tan mediocre. Como digo no es el peor juego que he jugado en mi vida. Se le puede sacar algunas horas de diversión pero dentro de la saga Serious Sam me parece uno de los flojos. Después del Serious Sam 2 para mí iría este. Y por una vez me voy a poner duro y no lo voy a recomendar. Pudiendo jugar a cualquier otro Serious Sam no voy a recomendar este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!